17 horas, 4 minutos, 22 grados, 4 la temperatura de un precioso día, aprovechalo porque mañana se viene la lluvia y no te pierdas un minuto del programa porque ya llegó el gran Luis Brandoni, va a tener una charla con Quiroga así que no te lo pierdas, pero antes vamos con unas cuantas parlitas más que tenemos en el programa arrancamos con Mariana y un proyecto para prohibir whiskerías en Córdoba, ¿qué es la whiskería? yo no me conozco, mirá las bestias, que brutos son Dios mío, están pabeando todo el programa te digo que hay un proyecto para prohibir la whiskería y todos prestan atención el gobernador José Manuel de la Sota envió un proyecto a la legislatura de la provincia de Córdoba justamente para prohibir estos locales que son fachadas, fachadas de burdeles, de prostíbulos porque se le llama whiskería y bajo ese título se habilitan legalmente hablando de eufemismo, viste que en el bloque anterior hablábamos de flexibilización que es una forma de negreo, digamos, bueno, esto es lo mismo esto es lo mismo, la whiskería es el nombre eufemístico que se utiliza para nombrar o no nombrar a los burdeles, a los prostíbulos que están prohibidos en la Argentina desde 1931 sin embargo, existen y están a la vera de las rutas sabemos que en estos espacios, en estos locales nocturnos lo que se ejerce es la prostitución, que la prostitución hay que aclararlo no está prohibido en la Argentina, lo que está prohibido es la explotación de la prostitución ajena, esto es el proxenetismo lo que apunta a este proyecto impulsado por el gobernador José Manuel de la Sota es a evitar estos ámbitos donde se explota la prostitución ajena donde hay trata de mujeres y esto se observa desde la sanción de la ley de trata las distintas causas judiciales que hay eso es la trata, la esclavitud de mujeres forzadas a ejercer la prostitución está en estos momentos el juicio por la desaparición de Marita Verón justamente en Tucumán, que está mostrando la trama perversa, horrorosa que tiene que ver con estas redes de trata que ocurren justamente en su lugar de ejecución son estas whiskerías, estos nombres con los cuales los municipios, los distritos habilitan locales que dicen bueno, se sirven copas, pero detrás de ese servirse copas existe esta esclavitud, este esforzar a las mujeres a ejercer la prostitución y es interesante porque ya hay otros distritos donde se han avanzado con proyectos de este tipo el primero, la primer municipio fue Santa Rosa, en La Pampa y otros 11 municipios y hay otras provincias que tienen algunas localidades como provincia es interesante esta iniciativa José Manuel de la Sota, por supuesto el gran cambio es cultural, porque si no hubiese clientes que van a consumir estos cuerpos esclavizados no habría este tipo de locales y ahí es donde tenemos que trabajar justamente para evitar que mujeres sean explotadas y esclavizadas en estas condiciones Anonymous atacó nuevamente Martín Cho, primero expliquemos que es Anonymous para, por ejemplo, gente tipo Osvaldo que no tiene idea de esas cosas Sí, Anonymous para la tercera edad el abuelo de día, ¿no? el nono el nono está charlando sí, está full con Brandoni no para de hablar con Brandoni son insoportables son todos chilacas están cacareando y se entienden que los estamos ponchando vas a ver no les abran el micrófono si los van a mostrar porque no sé de lo que están hablando Anonymous es una red a ver Anonymous es una red de hackers para entenderlo es una red de hackers hackers buenos hackers que tienen en su hackers progresivos claro, hackers que tienen como objetivo eso, justiciero exactamente, buscar justicia son el Robin Hood de la red sí, pero escuchen esto porque es muy interesante ayer dijimos que había que la Corte Suprema que en la Argentina iban a juzgar por primera vez a personas involucradas en la cuestión de intercambio de archivos bien la gente de Taringa los dueños de Taringa inmediatamente Anonymous se hizo conocer se hizo ver que estaba en contra de este hecho estaba atento exactamente y ¿cómo lo hizo? de la siguiente manera hackeo durante un rato el sitio web de la Corte Suprema con la denegación de servicios voy a explicar qué es esto qué quiere decir cuando vos querés acceder al sitio web de ese lugar te pone que no se puede que está que por el momento está imposibilitado lo bloqueó lo bloqueó no, 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 no pero te queda durante horas ese lugar bloqueado y es la forma típica que tiene Anonymous de hacer este tipo de hackers de hackeadas lo más curioso y lo más interesante para mí es que no como Anonymous es una red social también vos tenías la posibilidad durante dos horas de conseguir el software para desde tu computadora poder hackear al sitio de la Corte Suprema ¿por qué? porque hicieron el operativo Taringa ellos están a favor de que Taringa esté libre y que se pueda intercambiar la información libre lo que dicen Anonymous es no se metan con nosotros estamos a favor de esto empezamos así vamos por más esto significa que en este territorio virtual de los derechos de autor y no la cosa recién comienza lo digo alguno dirá pero sos un tremendista no, 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 no sos una lixita que rió de la red ¿te imaginás? estoy apocalíptico alarma, alarma estoy apocalíptico van a salir a matar gente no, vienen vienen por los sitios web ya tuvieron otras acciones ya tuvieron otras acciones en Estados Unidos cuando lo de Megaflow ya estuvo Anonymous el sitio del FBI no hackearon exactamente y también durante un tiempo hackearon parte de y dicen prometen hacer lo que hicieron con Estados Unidos que durante un tiempo largo tuvieron en jaque valga la frase alos.gov de Estados Unidos hacer lo mismo en la Argentina o sea guarda estos muchachos vienen por realmente hacerse valer y hacer digamos hacerse ver en su búsqueda de derecho e igualdad es una posición yo estoy de acuerdo Lilito vamos Lilito van por los sitios web ahora van por los sitios web y ahora nosotros vamos por Beto Brandoni vamos por ti Beto Brandoni ahora voy a charlar todo el tiempo lo reterrecen al Beto le dije shhh caramba no paran ahora les voy a preguntar de que estaban hablando para presentarlo como corresponde actor genio absoluto autor de personajes no me pierdo el hombre de tu vida gracias y un personaje maravilloso y el Osval que lo vio en teatro dice que también está hecho una gloria lo presentamos 50 años de carrera actoral todo lo hace bien teatro cine televisión y militancia es del doque es nuestro Made in Argentina ponga la TV pública no se quede esperando la carroza porque se va a sentir culpable y va a terminar tu te cabrero está aquí el hombre de tu vida el hombre inesperado yo que soy un buscavidas y tengo una familia especial tuve conversaciones con mamá y también con mi cuñado les dije que hay que darse cuenta que la suerte está en tus manos porque es necesario mantener la convivencia el que no quiere a Beto es realmente un enemigo del pueblo hoy en Consentido Público un lujo el actor, dramaturgo y comediante Adalberto Luis Beto Brandoni muy bien muchas gracias Beto muchas gracias muy lindo muy lindo la hinchada que se venga por lo que hablábamos antes por estar hablando gracias 50 años de teatro sí y de actor estás festejando con un éxito por suerte sí es una de las cosas que me pueden pasar el éxito que siempre te ha pasado y me han pasado los fracasos también el asunto es que pero pocos no pero los he tenido no te creas pero hace poco con una amiga con Gloria Pueyrredón me estaba contando una anécdota de su abuela la mujer de Don Honorio Pueyrredón que después del golpe del 30 fueron digamos extraditados y en lugar de ir a París como era una posibilidad que le había dado el gobierno que dio el golpe del año 30 le daba la posibilidad de ir a Ushuaia donde estaba nada más que era cárcel o a París se lo preguntó a su mujer y la mujer por un telegrama le contestó te acompaño al sur y allá fueron y una mañana estaba ella azotando una alfombra para sacarle el polvo y la nieve y él mirándola le dijo pensar que podríamos estar en París en este momento y ella le contestó ni esto nos achica ni aquello nos agranda me parece una definición extraordinaria ni el éxito ni el fracaso claro así que a mí me tomo de esa definición para decirte que uno ha tenido fracasos unos cuantos este pero y éxitos también y no me modifican la vida nosotros con Don Arturo Ilia lo dije públicamente en la entrega de los Estrellas de Mar no nos fue bien bueno tampoco mal tampoco mal no no pero digamos no era ni la sombra de lo que esperábamos y bueno pero el teatro siempre te da desquita y felizmente estamos con conversaciones con mamá con Pepe Soriano dándonos un gustazo cada en cada función vos fijate que en conversaciones con mamá el personaje se queda sin trabajo si ¿te ocurrió alguna vez en estos 50 años? uff cuántas veces me quedé sin trabajo muchas veces pero sin trabajo no pero digo forma parte de la naturaleza de la profesión si me quedé sin trabajo muchas veces siempre pendiente de que sonara el teléfono nosotros nos casamos muy jóvenes tuvimos una hija a los 10 meses de casados de modo que ahí había una responsabilidad seria y nos pasó muchas veces pero hemos sobrevivido me pasó la amenaza me pasó el exilio me pasó ¿estuviste secuestrado? estuve secuestrado en el 76 durante unas 5 o 6 horas en automóviles orletis una de las cosas que me ocurrieron y te salvó un militar un llamado telefónico si después muchos años después lo supe el general Arturo Corbeta por un llamado que le hizo Emilio Alfaro que era amigo personal de él esto está además reconocido ya por por el CELS era un hombre de bien y cuando yo supe de eso no se lo pude agradecer porque ella había muerto pero a través de su sobrino he sabido muchas cosas de ese personaje ¿y en Orleti qué fue lo que pasó el tiempo que estuviste? bueno, fuimos sometidos a un interrogatorio con Aníbal Gordon con Google Elminetti con toda esa muchachada y en fin he salido felizmente vivo este y debo decirlo también este con dignidad porque por supuesto nos preguntaron sobre gente que conocíamos no he respondido a nada que no me interesó cosa que le produjo un enojo muy grande a Aníbal Gordon porque no lograba lo que supongo que había logrado muchas otras oportunidades que era aterrorizar a la gente a mí en todo caso lo único que recuerdo cuando iba en el auto vendado era que me daba lástima morirme tan joven nada más pero por lo demás estaba seguro de lo que estaba haciendo vos sabés cuando vi conversaciones con mamá y lo escribí incluso en un momento me conmovió la obra es como si me hubiera hubiera pasado algo que no esperaba viste que el teatro tiene mucho que ver con lo que no esperás con el acontecimiento y no te diste cuenta y no me di cuenta yo estaba atento y lo último que quería en mi vida era conmoverme y en un momento no es cosa de crítico no es cosa de crítico me entiendes de lo que le digo y en un momento determinado me conmoví por la intensidad de lo que ocurre entre Pepe Soriano y vos Pepe haciendo de mamá ¿qué imágenes trabajás? ¿pensás en tu madre cuando haces la obra? hay cosas que sí bueno los actores siempre ¿dialogabas con ella como dialogás con en muchos casos me reconozco discutiendo con esta mamá? discutiendo con esta mamá la reconozco en esos esos sistemas que tenía mi vieja maravillosos y al mismo tiempo muy irritantes de manejar las situaciones yo que sé desde las pequeñas engaños que me decía a mí de pronto cuando era chico no me gustaba la sopa y encima me ponía queso rallado que no me gustaba le digo no me gusta y si no espero enfriarla por ejemplo me entupía por ejemplo le decía vamos a dormir las 7 yo no quería dormir las 7 para descansar los ojos vos cerrá los ojos y yo me apolillaba me apolillaba era una cosa imposible de superarla y en eso me reconozco y en general los actores le prestamos cosas nuestras a los personajes algunos sobre todo estos que están más o menos cerca este porque es inevitable nosotros somos el instrumento de nosotros mismos somos intérpretes de nuestro instrumento entonces hay cosas el cuerpo la gestualidad que muchas veces se lo prestamos salvo casos en que esa gestualidad esté muy lejos de nosotros bueno no voy a contar la obra pero hay un momento donde uno ya no podría hablar más con la madre porque hay un límite y ese diálogo que vos continuás me parece que uno lo mantiene con la madre sin duda o sea aunque la madre no esté hay algo donde uno siempre está hablando claro mi personaje le cuenta a la madre que soñó con su papá que murió hace unos años y él vuelve a revivir lo que le pasó con el padre uno siempre habla con esos con esos personajes que que tanto tuvieron que ver con su vida yo sigo hablando de mi papá con con mi hermano con mis con mis sobrinos este es un nombre muy presente mi viejo don Pepe este cuando se empieza a hablar de él este empiezan a saltar las lágrimas y terminamos siempre riendo porque además es un personaje adorable este pero uno está siempre pensando en eso en no sé si en qué dirán si me ven en esto pero uno lo tiene muy presente yo por lo menos los tengo presentes sin duda sin duda y hace muchos años que murieron hubo un éxito descomunal te acordás de Madeleine Lanús si como no que tenía mucho que ver con nuestra historia como Ilia la obra de Romner tiene que ver con nuestra historia como la Patagonia Rebelde tiene que ver con nuestra historia como tantas películas que has hecho y la defensa del autor nacional siempre te escuché hablar de lo importante que era hacer teatro argentino de lo importante que eran los guiones argentinos antes de salir al aire hablábamos de eso desde 1971 que hago teatro argentino con tres excepciones este el resto fueron todas obras y me alegro de haberlo hecho porque muchas de las piezas que yo estrené fueron después clásicos del teatro nacional este no lo estrené pero hice el viejo criado Madeleine Lanús que después fue Madeleine Argentina que entre otras cosas además de ser una obra extraordinaria y creo que una película extraordinaria tiene la curiosidad de haber sido el único caso que estuvo en cartelera al mismo tiempo la película y la obra de teatro y tiene la particularidad de tal vez ser la única expresión de televisión y de teatro de la transición democrática